Primera partida en el nuevo juego final de Extraction, ¿eh? Cómo me gusta. Nuevo juego final, no. La versión final de Resident Extraction. Eso es, amigos. No vamos a hablar. Permitidme eso. No, no pasa nada. Vale, pues vamos a hacer todo esto. Estamos en una partida rápida sin más. Estamos dos personas. No sabemos que podemos estar dos personas. Esto lo estamos probando porque Ubisoft nos dijo que podemos probar. La versión final tal y cual. Sinceramente, yo no sé si estamos a hacer, se puede hacer. Pero vamos a hacerlo. Aunque hay muchas cosas que podemos hacer, pero muchas más que no podemos hacer. Exactamente. Le doy a listo. Ojo, Melo, que esto es impresionante. Primera partida, ¿eh? Bueno, hemos jugado antes el tutorial, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hemos jugado antes el tutorial, pero esta es la primera partida oficialmente. Mira aquí, tú. Qué guapa. Qué guapa, mira, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? La verdad que... Bueno, iba a decir una barbaridad. Perfecto. Mira. ¡Uy! ¡Ojo! Vale. Modo Light Gardens. Por ejemplo, acabo lo hemos dicho totalmente distinto. Misma palabra, picha por dos inméciles. Mira cómo se ve, Pablo. Vale, esto quiero dejar claro que esto es una partida rápida, ¿vale? Hay modos de juego y todo esto. Esto es una partida rápida. Vale, perfecto. Mira qué guapo todo el edificio. Vale, esto se supone que esto es una azotea donde los ricos quedaban para hacer fiestas y tal. Vale, bonito. Mira qué guapo todo esto, tío. Sí, mira cómo se ve y todo, tío. Los edificios reventados y todo, ¿eh? Sí, no, no, sé. Es brutal. Vale, esto. Vamos a ir viendo tranquilamente, ¿vale? En este caso tenemos que hacer la misión. Esta localiza el objetivo que es capturar. A 67 metros, ¿no? Supongo. Efectivamente. Vale, vamos a ver todo esto. Mira, ya vemos aquí a los primeros zombies. Le voy a hacer la animación, Melo, ¿eh? Mira. Sí, perfecto. Ahí vemos eso. ¿Para mi objetivo primero? Perfecto. Bien. Ojo. Matalo. ¡Uy! Que se da la vuelta. Toma, pronto. ¿Cuándo hay vueltas? Perfecto. Mira, esto ya lo han actualizado, Melo. Justo cuando entramos ayer, los cuerpos, las muertes no estaban actualizadas. Ahora sí, los cadáveres y tal. Rope, ¿eso tú? No, a ver, Pablo. Que no, que no estuviera actualizado. Que era el modo entrenamiento. Sí, es verdad. Cierto, perdón. Es verdad, es verdad. Bueno, bonito. ¿Vale? Si sabías ayer en plan, uy, que no lo he actualizado esto en plan, Pablo. Que era el modo entrenamiento. Vale, vale, vale. Sí. Vamos a hacerlo tranquilito y tal, ¿vale? Porque hemos estado antes jugando el otro modo. Uy, mira este. Vale. Ojo. Hay uno aquí. ¿Vale, me ha visto? Sí, eso no hay. Muerto. Un tiro en la cabeza, mueren, ¿vale? Gente, los normales. Mira, Pablo, te creemos un gameplay. Ponte delante. ¿Sí, o qué? ¡Hostia, me cae! ¡Qué, qué, 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 qué. Vale, el suelo de este ralentizo y no hace otra cosa más. Nosotros antes necesitábamos con la paranoia de que esto llamaba la atención, pero diría que no, pero bueno. Sí, sí, como tal sí que llama, yo creo, en plan, los pone agresivos y tal. Déjame quitar a mí este nido, porfa. Sí, sí. Este nido genera zombies, ¿vale? Lo quiero dejar claro. Toma. Oiga. Perfecto. Nice. Y si nos cargamos llamando la atención, viene gente y viene gente en tu silleta. Sí, sí, sí. Digo, se ve brutal el juego, ¿eh? Es que me flipo con el puto juego. Sí, sí, ya. Dime, dime. No, lo de retenimiento, vale, puta madre. Vale, bastaje elite. Ah, ¿lo has visto? He corrido, vale, vale, vale. Buah, hay que matarlo. Atrae el objetivo del punto de distracción. Ojo, ojo, ojo. Viene a por mí. Vale, vale. Vámonos, estoy cargatonto y viene a por mí, tú. Ay. La verdad es que trae distracción gente y dice, pues, va, 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 voy a culpular con él. Vale, miralo, miralo. ¿Tú? Vale. Lo traemos aquí. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Estamos jugando Black Ops 3, amigos, en Kinole el Totem. ¿Has visto? Oh, qué guapo. Dios. ¡Vado, Tito! A Mimí. Está muy chulo, tío. Y aquí, por cierto, ahora está hablando, mirad, un segundito. Vale, aquí el tema del silenciar, lo vamos a tener que utilizar bastante, porque el sigilo es una cosa importante. Llamar la atención es fácil, pero yo creo que el sigilo es más importante todavía, la verdad. A ver. Voy a hacer esa presión. Ah, no, con por encima de la palabra. Vale. Yo te digo, puedes hacerlo como te de la gana, puedes ir rápido, pero si quieres aguantar bien y sin muchas complicaciones, lo suyo, ¿sabes? Vamos por aquí arriba, vente, vente por aquí, vente por aquí. Muy, muy, muy. Hay un pavo aquí, tú. Mira este. ¿Es diferente o es el mismo? Es el mismo, ¿no? A ver. Este te dispara, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, en verdad! Este te dispara, ¿no? Con los brazos esos. Con las manos. Sí, sí, sí. Vale. Con las manitas. Por cierto, el tema de los pingueos, guapísimo, ¿eh? Sí. Literalmente muy guapo y súper rápido, tío. Muy fluido todo, la verdad. Sí, sí, sí. Y además todo, mira el fastpick, todo. Sí, sí, sí. Por cierto, es verdad, hay fastpicks, sí, sí. ¿No? Y una cosa que le dije a Pablo ayer era esto, ¿vale? Que esto no lo está viendo, pero es el tema de... Ah, lo del tumbarte, ¿no? Mira. ¡Ah! Sí, sí, sí. El tema de tirarte al suelo, no tirarte. Vale. Vale, vamos ya al objetivo, si quieres, ¿no? Todo esto, toda esta parte... Claro, esto es como un hotel, ¿no? Melo. Sí, esto... No, esto es un edificio como tal, ¿no? Es un edificio, pero esto utilizaban los ricos. O sea, era como una zona para ricos, etc. Por cierto... ¿Cómo se pone las barricadas? Sí, por cierto, el tema de las barricadas, Melo. Se pone... ¡Oh, es un cápsil! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ojo! ¡Oh, ojo! ¡Ah, no, no, es un cápsil! ¡Aguanta más disparos! ¿Cierto? ¡Qué guapo, tú! Así. Me dejé de... Las de cápsil así, media de la gente para entrar. Ya, eh. Por cierto, mira, ponla tú, eso es. Tarda en ponerse bastante. Los refuerzos, más de lo mismo. Ahora podemos reforzar, diría que tenemos. Sí, pero son refuerzos normales, ¿eh? O sea, que son paredes normales. Sí, sí, sí. Están guapísimos, ¿eh? Mira las partículas, tío. Están muy guapas. Ya ves, sí, sí. Esto es una sacada. Buah, de hecho, ¿te acuerdas de que el R6 en... Mira, el trailer... Las barricadas eran como así, que se rompían como muy... ¿Sabes? Sí. No sé si te acuerdas, pero sí. Sí, sí, sí. Pero, a ver, te pones a verlo y esto del rendimiento te baja muchísimo. Es una putada, coño. De hecho, hay una pared así. En la entrada del mapa del yate, justo abajo, la posicionas así. Desde el rollo. Tienes que romperlo como 10.000 veces. Es verdad. Es un coñazo. Sí. Vamos, ya he parado el objetivo. Qué guapo está el mapa, tío. Tenemos 100 de vida, ¿no? Por cierto. Eh, sí, mira esto. Vale. Por cierto, como utilidad, tenemos un drone, que dime tú para qué sirve aquí, y 6 gradas de humo. Las gradas de humo sirven para aturdir a los zombies, ¿vale? Sí, para aturdirlos. Bueno, no es que se aturden, sino que se quedan atontados, ¿vale? Eso es. Claro, pues tú se tiras encima... De hecho, ahora aprobamos si quieres, para que lo vea la gente y tal. Pues pégale y tiras a esto, a ver si... No, no sale, ¿no? Es que eso... ¿Cuándo genera esos zombies? ¿Los vídeos cuándo generan zombies? Cuando se alertan. Ah, claro. Mira, aquí hay un este, mira. Le traigo un este. A ver, a ver qué pasa. Mira, ahí lo estabas viendo. Se queda como... Bueno, ahora no, porque... Pero... ¡Uy! ¡Te pones pavo, eh! ¡Se vuelve! ¡No lo va a traer un puñalado! ¡Qué bafo tú, qué bola! Mira, aquí hay una caja... Esto de Royale, perfecto. Lo pillo. Y vamos a esto, tú. Vamos a completar eso. Mira, un zombie ahí. ¿Tú cómo te lo has jugado alguna vez ahí a este, Pablo? ¿A esto? ¿A este juego? Sí. Sí, sí, sí. Han sacado betas y tal. Han sacado como versiones. Ah, vale, vale. Es verdad, los guapos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues da. Vale, vamos. Estos melos son diferentes fases, ¿verdad? Ahora, la siguiente fase, pues, se complica un poquito más, ¿no? Ojo. Sí, mira. Han sacado ese bicho porque lo hemos revertado. ¡Guau! Fíjate cómo dispara, eh, gente. Y te quitan bastante, ¿eh? Los zombies quitan bastante hasta los normales como tal. Como los más tochos, tú. Lo que pasa es que también va a parte de dificultades. Esta no sé en qué dificultades la he puesto. Es verdad, es cierto. Vale, te he quedado a ti para darle. Símbolos guapísimos, tío. La verdad que soy todo amarillito y tal. Me voy a tatuar en medio el culo, Pablo. Así. En el pelo tatuado, cabrón. Sí, sí, sí. En la venca al culo. Ojo a la acción. Mira, le llega munición, ahí tiene munición. Guau, lo de los spots me parece impresionante. Tía explosivos. Mira eso, tú. Una. Perfecto. Una eriza, tú. Espérate. Hay mucho, por supuesto, hay... Blo, suelta y se como... Ay, me he equivocado. Creo que... Llega inyectores... Vale, estamos en... Llega inyectores al... Al nodo de alimentación. Vale, vale, vale. Me pensaba que la había liado porque hay una misión de nidos. Y me pensaba que la había liado. Vale, perfecto. Pues vamos por aquí. Mira, si está de abierto. Qué guapos los colores y todo esto, tío. ¿Se puede subir? No se puede. ¿Te imagino que se pudiese hacer la pelda? No, a ver, yo esperaba que te pudieras ayudar con un compañero, ¿sabes? Está por culo. Está muy guapo, eh. Visualmente te digo... Es que yo la última vez que jugué, jugué literalmente a través de un ordenador de alguien. Y literalmente puedes interactuar con todo, tío. Mola muchísimo. Ah, mira, Pablo. Este es el de las... Digestor de espuma, tú. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde has cogido eso? Ah, lo puedo coger yo también, ¿no? Sí, sí. A barlio. ¡Oh, qué guapo! Vale, y nos tenemos que llevar inyectores al nuevo de alimentación. Perfecto. Vamos allá. Mira, puedes correr tú. ¡Guau, qué guapa la animación cuando corres! Vale. Hostia, tío, tengo que ir para el tonto. ¿Vamos, vamos? ¿Ya? ¡Brué, cuántos líos, tío! Por temas de dificultad y tal va a ser, en este caso, más facilillo, ¿vale? Porque lo he puesto más fácil. Por ver si nos buscaba. Porque en principio pensaba que no nos iba a buscar de dos. Pero parecía que sí. Que la espuma haga su trabajo y así el modo de alimentación... Ah, mira, tú. Mira, eso es diferente. Eso es nuevo. Eso nunca lo hemos visto antes. Mira, esto es la misión. ¡Oh, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Una flash, tú? Sí, sí. Vale, voy a tirar uno más ahí. Ah, no puedo tirar unos, claro. Porque tengo la otra mano ocupada. Vale, vale, vale. Ok, tenemos un tío aquí detrás. Vale. Aguanta esto ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Vale. Está bien. Mira, estos son otro tipo de... Sí. Ese es como el perro. Eso es como los perros, sí. Yo no le llamo a los perros. Vale, perfecto. Mira, y aquí tenemos que... Vale, hemos limpiado todo esto, ¿ves? ¿Tú melo? Es que están aquí un fotoperro. ¿Y habría que no se llama? No. El emperador se llama, tú. ¿What? ¿What? ¿Me han dejado ellos? Ah, me levanto yo solo. Vale. Es la pasiva de... La pasiva de 5 agentes os hace levantar a vosotros solos. Qué guapo. Hola, se lo han cargado, tú. ¿Vale? Se han cargado cazos ahí, ¿o? Perfecto. Me voy a dejar explotar soy arriba, menos. Sí, la verdad que sí. Es que lo he explotado como dos veces, pero se ha vuelto a regenerar, no sé por qué. Te lo juro. Vale, pues veis si quieres a por el otro. Sí. Está... Lo han roto allí. Lo inyecto ya, ¿no? Esto lo has puesto tú. No, sí. Está en roto el tuyo. Ah, perdona. Voy, cierto. Ah, tengo que ir a por el otro, ¿no? Sí, tengo que ir a 40 metros. Vale, vale, vale. La guía mina, tío. ¿What? Creo que se me ha craseado, Melio. No puede ser, ¿verdad? ¿Seguro? A ver. ¿Hemos tenido un pequeño problema, gente? Lo que hay. Se me ha craseado por la cara. Bueno, es lo que toca. Vamos a atluxear ahora esto y ya está. Mira, no es fácil. ¿Vale? En el momento que ha craseado. ¿Esto qué coño es? ¿Hay 20? A ver. Tú te has pillado un billet y yo me he pillado un lío. Tú. La verdad. ¿Te has pillado un lío? Sí. Esto qué guapo, tío. A ver. ¡Wow! ¡Oh! Mira, finca. Pues vamos, pa allá. Vale. El tuyo, finca, el mío es Leon. El que hemos perdido justo anteriormente. Sí, sí. Vale. Vale. A ver si podemos hacer esto en silencio. ¿Qué ha pasado? Ah, que la cae encima, cabrón. Me cae. La cae encima. Vale, Melio, ¿cómo hacemos esto? Eh... Para empezar limpiar el suelo. Sí. Mira cómo vamos de lento, tú. What the fuck. Tira un Leon. A ver si hay alguien cerca. Yo creo que no, no. Tíralo. Ahí hay este cerca. Mira, perfecto. No tiro. Vale, mira. Tenemos un pavado ahí cerca. Nada, está lejos. Mira, otro aquí, al fondo. Eh. Fuera. Perfecto. ¡Guau! ¡Cómo dura el Leon, tú! ¡Dios! Vale. Pues voy a rescatar a mi compi. Vale. Vale, pues yo la celular, ¿vale? Vale, yo también te llevo aquí. Perfecto. ¡No, estira, estira! Estira tú si quieres. Vale, vale, vale. ¿Vale? Esto está guapísimo, gente. Claro, como hemos muerto en la anterior misión, ahora hay que, nos tenemos que rescatar. Supongo que el tuyo también, ¿no? Sí, sí, el mío es el Leon. El tuyo es el que has muerto antes. Vale. Sí, tranqui, tranqui. Tranqui. Vale, por aquí derecha. Sí, tranqui. Parece que pasa algo. Tranqui. Y uno también por aquí abajo. Eh, no me paga nervioso, por favor. Vale. Vale, ya está. Vale, ya está. Perfecto, chicos. Vale. Eso es lo que estaba rompiendo, básicamente, es como que le da energía al árbol, ¿vale? Así que eso no tiene que llegar, claro, porque si no, no te deja sacar al pavo, ¿sabes? Claro, claro, porque a nosotros nos interesa que el tío saque el árbol cada vez más debilitado. Destruir nidos, tenemos que destruir nidos, Melo, con disparos, literalmente. ¿Eso te dice a ti? Sí, bueno, puede ser. Puede ser que me lo diga solo a mí, la verdad. Sí, a mí no, no sé. Vale, tenemos que ir aquí abajo, tenemos que extraer al lío. Vamos. Vale, y una vez a la finca, en este caso, una vez que la extraes, ya lo recupero, ¿verdad? Sí. Exactamente. Claro. Va a estar herido, ¿vale? Pero por lo menos ya lo puedes recuperar. Claro. Una vez pierdes el personaje, tienes que ir a la misma misión, ¿no, Melo? No, no, no le de, no le de. Ah, perdón, perdón. Soy imbécil, yo le he dado. No, cabrón. ¿Se puede cancelar? Lo ha liado. No. La madre que lo parió. Es que si le daba aquí, se termina la misión. La madre que te parió. ¿Sabes qué pasa? Que si no estás en la zona de extracción, antes del tiempo, muere la gente. ¡No me he pensado! Me he pensado que había que darle a aceptar o algo. No puedo creérmelo. Qué inútil, la verdad que no te. Eso es inútil, tío. Pues nada, gente. Ahora nos vemos de nuevo. Qué tonto. No, yo también voy a ir con Leon, la verdad que sí. Tercer intento, amigos, amigas. Que no se note que es la primera partida, tú. Qué desastre. Lo peor que no, que no es la primera partida que tú ya has jugado. Ya, y bueno, me he jugado el tutorial y le das a tres betas y todo eso, sí, sí. También tengo una cosa. El tema ese es que no queda claro a la gente, ¿eh? Porque es raro. Porque que te ponga como misiones objetivos y que tú le des y te vayas para casa y se cancele todo, eso está, uf, ¿sabes? Sí, no. Yo me pensaba que había que darle a aceptar o algo, ¿sabes? Una vez que dejas al este ahí. Bueno, vamos a darle caña. Además, voy a poner en otro sitio. Tú ya le puedes dar si quieres, ¿sabes? Para irte y tal. Claro, exactamente. Localiza estación sísmica A. Vale. Estación sísmica que es a 52 metros. No, eso no es. Eso no es. Eso es la puerta, ¿verdad? Para irte a la otra misión. Vale. Perfectamente. Vale. Ok. Vamos a esto. Tenemos aquí vida. ¡Alto el fuego! Por cierto, no hay fuego aleado, ¿vale? Aunque diga el pavo alto el fuego, poquita cosa. Ni caso. Sí, no va. Ah, mira. Ah, vale, vale. Ya sé cómo es esto. Bueno, la otra S, ¿vale? Vale, tenemos que hacerlo en orden, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tiembla al suelo? ¿Dónde tengo? Porque esto es una estación sísmica. Vale, si te das cuenta, esta es la C. Tenemos que contar la B y la A, ¿vale? Vale. Y luego hacernos en orden. ¿La has dado tu ya, no? Perfecto. No, no, no. No le des. Ah, vale. ¿Por qué? Malo. Vamos a buscarlos todos. Sí, ¿cuántos son? ¿Son dos o tres? Tres. Vale. Voy a abrir esta puerta. Tenemos esto por aquí. Trampillas, amigos. Ahí lo tenéis. Otra trampilla por aquí. Voy a abrir la puerta por donde está. Vamos a dispersarnos, tío. No vamos. Sí, es lo que le hace yo. Que está bien conmigo. No tiene nadie. A ver si está para... Es una cajita, ¿verdad? No, aquí no. Aquí es donde está. Sí, es exactamente igual que esto por aquí. Con una herramienta de reconocimiento se puede localizar. PQ, una herramienta de reconocimiento, dice. Vale. Ya, pero eso sería como un pulso con IQ. Claro. Fíjate curioso, ¿eh? Para que veáis que realmente IQ en este caso serviría para esto. Vale, que hemos empezado igual el start aquí en esta zona. A ver. Está pitando aquí, bro. Míralo. Vale, ya lo tengo. Es que pítamelo. Es como está pitando, ¿sabes? Pita. Para que lo detectes fácil, ¿sabes? Vale, pues ¿esa cuál es? ¿La B o la A? En la A. Vale, ahí he encontrado la B. Vale. Pues literalmente pita. Mira. Aquí, aquí, aquí. Está aquí arriba. Justo arriba nuestro, diría. Sí. Sí, ¿verdad? No, aquí, aquí, aquí abajo. La B, ¿no? Es esta B. Tenemos la C, la A y la B, ¿no? Vale, vale, sí. No la voy a, coño. Vale. Vale, vamos a despejar un poquito. Vale, lo que tenemos que hacer en este tipo de misiones, al menos en esta misión, es hacerla en orden, ¿vale? Mira, yo me quedo aquí en la A. ¿Tú sabes dónde está la C? Eh, sí. La C es la que tenemos espoteada. Al principio. Vale. Voy para la C. Vale, vete tú para la C, sí. Vale. Y la A la tenemos aquí. Aunque te espoteas la A. Eso es, vale, perfecto. Vale, voy yo a la A y vengo yo a la B y te le das todo a la C, ¿vale? Vale. Cuando estés allí me avisas. Sí, te digo. Qué guapo está esto. Activa las estaciones sísmicas A, B y C antes de que se agote el tiempo para completar. Tienes un minuto. Vale, ¿lo tienes? Eh, sí, estoy aquí. Vale. Le he dado la A. Dame un segundillo que voy a hacer la B. Supongo que tendrás que darle a la F, ¿verdad? Vale. Exacto. Vale, le he dado la B. Dale a la C cuando queda. Perfecto. Perfecto. Vale, fácil. Perfecto. Bien, facilito, ¿no? Nice. Sí, está muy fácil por lo dicho porque ya sabemos cómo funciona, vaya. Por cierto, si le dais a... Bueno, aquí lo estáis viendo, ¿no? Si le das al tab, te sale el tema de las visiones y todo, que tienes que hacer más... Más clean, por así, ser más limpio, ¿vale? Exacto. Perfecto. Nice. Vale, pues la siguiente misión ahora, ¿cuál es? Captura el objetivo de Elite. Vale. Vale, tenemos que ir a la puerta primero. A la puerta primero y ya pasamos al... Al este, ¿no? Nice. A la siguiente zona, sí. Qué guapo, cómo caen, ¿eh, tío? Sí, ya ves. Se siente muy guay, tío. Ya, munición ahí. Voy a darle en predestinido ya que estoy. ¿Tengo que destruir? Yo por lo menos sí, aquí hay. ¿Tengo que destruir? Yo por lo menos sí he tenido. Me faltan dos. A ver si... Vale, yo qué sé, lo hice. Sí, ¿no? Ah, no, 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 no lo he hecho. Pues a ver si hay. Espérate, no te haces. Creo que aquí hay uno porque aquí hay mucho... Sí, fíjate. Perfecto. Pues ya está. Ah, no, me falta uno más. Donde haya mucho... Muchas... Sí, ¿cómo se le puede llamar a esto, Melo? A esto... Al suelo este. Se llama Mucílago. Pues cuando veáis mucho Mucílago... Literalmente... Mucílago. Es que me parece súper random el este. Mucílago. Es porque hay un nido, básicamente. Si él lo dice, vale, yo no voy a discutirle. No, sí, es verdad. No, 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 sí, es verdad. Vale, aquí hay más... Porque puede venir mucho más Mucílago. Mucílago. Es que Mucílago, ya me jodería tener ese nombre, tío. Hay que ponerle un nombre a nosotros, bro. Literalmente no sé. Ya veremos. Peste. La peste. La peste. El solo peste es, de oro. Ya se pondremos objetivamente. Vale. Hay que dar con un enemigo de valor. Vamos a ver. Vale, marca de valor. Tenemos que hacer como en la primera misión, a ver. Vale, sí. ¿Esto qué es? Objetivo... Dime. Una pared, Pablo. Mal valor. Es como fortuna. Vale, 42 metros. No, eso es la extracción. 77 metros es la siguiente puerta. Ahora tenemos que localizarlo al objetivo que capturar. Perfecto. Vale, no hay que matarlo, ¿vale? Repito, no hay que matarlo. Es poteo con el lío. A ver si lo encuentro por aquí. Míralo. Mi colega. Hay que... Perfecto. Mira, gracias por la comentación. Nice. Voy a matar a mi colega. Vamos a ver. Ah, bueno. Me pensé que había matar a élite. Ja, ja, ja. Buah, qué menos mal. Ya me está... Vale. Muchos zombies. Muchos zombies. Muchos zombies. Sí. Van a venir más. Vale. La llevo a la compresión. Sí, 20, 20. 20, 20. Yo he traído a los otros. Si están los dos juntos. Vete, vete. Vale, vale, vale. Bro, dura muchísimo el lío. No tiene sentido. Vale, vete. ¿Estás? Yo tengo al otro aquí. En cuanto venga por acá. Mira, ya viene... Vale. Métete aquí. Se me pegan las esporas, tío. Bro. Vale, bueno. Vale, dale, dale. Ah, le tengo que dar. Vale, vale, vale. Eso es normal, perdón. Esta es. El otro... ¿Se ha puesto ahí para él? Vale. ¿El otro dónde está? El otro ya está muerto, ¿no? Vale, perfecto. Me lo he cargado como un titán. Vale, tío. Lo que tiene en los brazos, gente, eran esporas, ¿vale? Eso al tiempo te va quitando la visión. Y te pone, pues, bueno, amarillo, básicamente. Sí. No te quita vida, ¿verdad? Son simplemente... Creo que no. No sé. Visión y tal. Vale, segunda misión completada. La verdad que... Sí. ¿Cómo se llama? Sembrador. Me gusta el nombre, ¿eh? Bueno, pero. Literalmente el pero es fina. Sembrador. Ahí más épico en el tipo. Ahí viene. Upa. Me acabo de comer una mina caca otra, Pablo. Sí. Y a ver si hay más más. Las minas cao. Yo he roto una, diría. Sí, sí, sí. Vale, están en el suelo, ¿verdad? O en el techo también pueden estar. Vale, vale, vale. Yo las que he visto son en el suelo. Ah, vale. Pues yo justo he roto una. Vale, ahora hay que ir a la siguiente misión en la puerta. Nice. Sí. Qué guapo. Se ve toda la iluminación y todo, ¿eh, tío? Sí, ya ves. Qué pasada. Mira qué guapo. Bah. Se ve brutal. Vale, le doy, ¿eh? Mucilago. 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 Vale, vale. 8 quintas, bala azul, me cago. Sí, pero no pensé… Estamos jugándolo en la dificultad número 2, ¿vale? Hay un total de 4, ¿vale? A más dificultad, pues más puntos te dan, pero menos cosas tienes. Exactamente. No sé qué te iba a decir. Vea cómo tiró la cabeza, Pablo. Vea cómo te gira la cabeza. Mucilago. Llamo. Ah, bueno, sí, lo que iba a comentar del tema de las balas. Aunque es que tenemos mil y pico de balas, os lo juro que se acaban súper rápido, tío. La verdad. Sí, sí. Vale, perfecto. Mira, el que teníamos que hacer antes. Exactamente. ¿De acuerdo? Eso te lo iba a decir. Exactamente. Vale. Bueno, de gracia no, se te ha caído. Vamos a ser justos. Eh, perfecto. Cuarto, esta linterna voy a través de las parredes, ¿vale? Sí. Las parredes. ¿Cómo se llaman las linternas? Esta, la luz, esta… ¿cómo se llama? La luz ultravioleta, ¿qué es eso? Mucilago. No servirá de nada si el nodo de mineración puede recuperarlo. ¿Eso es algo? Sí. Bro, qué guapo lo de los nidos, tío. Siempre cuando veáis esos nidos, los perdo. O sea, os. Mira, Pablo, vente para acá un momento. Para ir por aquí. Mira, para que tú veas cómo se vea todas las paredes. Mira, tienes un culero. Bro, y este pa… Mira. Este no lo trae. Mira. Mira cómo se mete por el suelo, tú. Qué guapo. Mira, esta es la mina. ¿Dónde? ¿Dónde está la mina? Ahí, no. Oh, mira todo este. Mira cómo sube. Ajá. Vale, voy a atribar el lío, ¿no? Sí. Tormento, vale. Oh, mira este, tú. Es que se escojo. Hola, hola, madre mía. Hola. Venga. Venga, por favor. Ah, esos son nuevos. Esos sacan como mierdas de la cabeza, bro. Son como bolas. Viene, 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 viene. Fíjate lo del lío, que ruido tú que está, ¿eh? Tengo de espalda, tú. Ya ves esto. Por cierto, cada bicho de estos que estáis viendo, cada zombie, tiene un punto débil siempre, ¿vale? Que el punto débil se destaca con, bueno, con lo típico del smaster este que te sale en el medio… O atrás también puede estar en la esta. Pero se destaca como naranja. Es como… Resalta bastante. No hay que tener todos los hilos que haya por aquí cerquita, tío. Vale, tenemos que venir. Pablo, tenemos que venir aquí, pero con los… Espérate que me da mucho toque, tío, que haya aquí. ¿Damos o no? Un tío ahí arriba, ¿verdad? Sí. Ahí está. Voy para abajo. Estoy pillando para atrás. Vamos a pillar eso, sí, perdón. Vale. Voy a pillar eso, pillamos eso y nos venimos para atrás. ¿Hay mucha gente por aquí? No, ¿no? Vale, mira, justo esto es donde la he liado yo antes, ¿verdad? Sí, es donde es mejor. Ahí, tenemos que coger uno cada uno. ¿Vale? Voy a parar ya de una. Perfecto. Mira. Hay que ver qué cojones hace este. Ay, perdón, me lo he matado. No tenemos mucha pinta de que vaya de abajo. No, ese ya lo hemos visto. Ese saca como bolas de la cabeza. Es que ese es el… ¿Cómo se llama, tío? Acechador se llama. Me lo he disparado y no, no sé. Eso no, nada. Eso es que antes quería algo y ya está. Eh, mira, mira. Vale, yo esto lo pongo que si no me pongo nervioso, la verdad. Lo pongo ya, eh. Lo pongo ya, eh. Lo pongo. Melo, no me pongo nervioso, por favor, gracias. No, cabrón. Me la lia ya, por favor. Vale, perfecto. Vale. Eh, está aquí, está aquí. Sí, muerto. Perfecto. Vale. Vale, tranquila, tranquila, chicos. Chin. Coño, aquí, yo. Polo, 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 bro, ¿cómo suena? Ahí, polo, polo ya, me está poniendo nervioso. Ah, es que me la ha quitado, tío. Ah, perfecto, bueno. Ahí va, me pega. Para que no se ponga nervioso. Me ha dejado ya. Eso lo tienes que poner ahí, ahí, en este, en este. Justo donde te estoy discoteando. Vale, vale. La ha tirado por toda la cara al suelo, ¿eh? Perfecto. Ahí. Qué guapo, tú, tío. ¿Cómo? Qué chulo, tío. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado la misión, ¿no? Ya hemos terminado todo. Supone que sí. Aunque sea temporal, es una victoria. En verdad, tú cuando completas todo, te puedes quedar ahí y seguir matando zombies y eso genera más experiencia, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, todo eso. Claro. Para temas de subnivel, tal y cual, vamos. Si vas bien de vida y tal, de puta madre. Eso para el tema de las raquettes, vamos, es impresionante, la verdad. Sí, sí. Perfecto. Vale, pues nada, pues extraemos. Se ha llenado todo, tú, otra vez. Ya ves. ¡Qué guapo! Vale, pues ya podemos salir de aquí. Ahora sí que podemos darlo. Ahora sí, ¿no? Perfecto. Ay, no se puede cancelar, ¿no? No. No, debería, tío. Oye, primera misión completada, ¿eh? Top. Uf, somos unos maquina. ¿Cómo era esto? ¿El murciélago? ¿El murciélago? ¿El murciélago? Sí, la verdad. Vale, vamos a ver el tema de las estéticas que están bastante guapas, ¿eh, gente? Están chulas. Están muy bien detenidos todos. Y así sintet... Ojo. No. Ocho mil de experienciato. Qué guapo, la verdad. A ver. Vamos a ver cuánto nos da, porque antes hemos conseguido 50.000, ¿eh? Aquí te sale todo. Mira, asesinato 52, ayuda de asesinato 3. Vale. Pero todo, tenemos no solo las cuentas chetadas, ¿vale? Por el tema de Ubisoft, así que pues eso, ¿vale? De normal empiezas con nivel 0 y vas subiendo los personajes. Y en teoría tú has dicho que cuesta bastante subirlo, ¿no? Porque la última vez lo estuviste probando. Sí, pero igual en ese momento no estaba bien implementado. Cada personaje, gente, tiene 10 niveles, ¿vale? Empiezas desde el nivel 0, por supuesto. Y, claro, tiene que ir subiendo niveles. Y eso tiene que gustar, vamos, impresionante, la verdad. Oye, 15.000 de experiencia, primera misión, no está mal, ¿eh? No, no, ni está mal, ni está mal. Bastante bien. Pero todo, el máximo de momento es nivel 10, pero no se sabe si lo meterán para subir, ¿eh? Exactamente. Oye, bastante bien. Primero gameplay, primera tal. Un gigi. Un bonito. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina